¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estoy con mi hermano, por ahí está. Les traemos. Hola. 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 Vamos a ir de paseo amigos. Vamos ahorita a tomar el tren y les vamos a estar enseñando nuestro día. Llevamos un poquito tarde porque mi hermano tenía trabajo. Y si le he hecho la culpa. Y ya está. Pues así amigos. ¡Vámonos! Y aquí están las maquinitas donde se compra el ticket con el mapita ahí. Nosotros vamos ahorita hacia... Bueno, una estación. Luego vamos a hacer una transferencia y luego vamos a ir a Namba. ¡Gracias! 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 de los arbolitos está muy bonito y toda la calle amigos, toda esta calle así está con las hojas en el piso se ve súper bonito miren si no me atropellan yo siempre aventándome al peligro quiero mostrarles que bonito se ve les cuento que el clima está muy bien no está tan frío como esperaba está bien amigos, ahora ando yo aquí sola porque los niños se durmió y los otros dos ya andaban súper inquietos entonces ellos se fueron a la casa y yo me bajé aquí en una estación y pues ya no fuimos a varios lugares que teníamos pensado ir ni modo, se entiende que con niños la verdad es muy muy difícil andar ahorita levantaron a un hombre amigos ahí en la carretera vino la ambulancia la llevan en la camilla y ahí ya viene otra quién sabe qué pasaría es la hora pico amigos ahorita todo el mundo va saliendo del trabajo y así entonces miren la fila aquí abajo esa que se ve ahí ahí es donde pasa el autobús bueno más bien ahí es donde para el autobús que me lleva a donde vive mi hermano y hay mucha fila así que voy a matar el tiempo por aquí para cuando ya ya baje todo este gentío amigos ya me cansé voy a comprar algo de aquí yo creo que es un té frío y es que la verdad es que aquí se camina mucho amigos se camina mucho bueno aquí están las famosas maquinitas que se encuentran en cada esquina dejen agarro algo pues me compré el té con leche amigos y ahora sí atravesar el gentío que me espera por ahí llegué aquí a la tienda esta Daiso que es este de un dólar y así no bueno no todo es de un dólar pero hay muchas cosas buenas, bonitas y baratas y me gusta comprar de ahí mi mamá me encargó algo voy a llegar pero aquí amigos no se encuentra bote de basura entonces no sé dónde voy a echar esto mi bolsa ya no le cabe nada es lo malo que no se encuentran botes de basura y hay que andar cargando con la basura aquí en Japón bueno vamos a la tiendita como ya está haciéndose más tarde ahora sí está haciendo más frío y espero no recaer por Instagram les estuve diciendo que desde que llegué aquí a Japón me enfermé de una gripa hasta tos me dio así bien bien mala y apenas me ando recuperando entonces por eso ahorita que me está dando el frío tengo miedo a recaer todavía me falta una semana aquí en Japón así que por favor por favor inshallah que no me enferme otra vez mira aquí está Daiso aquí siempre hay un gentío amigos porque hay muchas cosas como les comentaba bonitas baratas entonces a ver a ver qué encuentro a mi mamá le gustaron mucho las brochas de aquí las brochas así para maquillarse entonces me dijo te encargo unas si vas a esa tienda entonces voy a buscarle sus brochas a mi mamá ya se las llevaré cuando regrese a México inshallah miren las toallitas estas qué bonitas amigos muchas cosas kawaii como le dicen aquí muchas bonitas cosas bonitas miren estas toallas en forma de de vestidito amigos me gustó así como para llevarle una a mi suegra miren qué bonita bueno hay dos te llevo otra papelín están bien curiositas miren esos tapetitos amigos en forma de qué es de gatito miren a mi quiero llevar uno está 300 yenes que viene siendo como 3 dólares más o menos se le quita un dos ceros se le quita dos ceros al precio ay miren este qué bonito no miren este de aquí hermoso amigos voy a salir bien cargada y ver cómo voy a llevar tres miren este se voltea aquí está este otro gatito ay qué bonito y este este tapetito es más grande también me lo voy a llevar ya llevo este otro aquí dejen de hecho el otro que les dije aquí están las brochas miren amigos lo que no me dijo fue de cuáles exactamente porque hay los de diferentes tamaños lo voy a llevar no se imagina que para el robot qué es lo que se pone mi mamá esos son para lavar las brochitas acá hay otras veamos de cuál le llevo bueno lo voy a llevar una y luego le enseño y le pregunto me gustan comprar estas toallitas húmedas solo porque viene la hello kitty y aquí hay más recuerditos pelín siempre me encarga para su refrigerador imanes así que le voy a llevar algo de aquí algo chusco algo cómico los voy a llevar a mi sogra pelín y a mi cuñada mis cuñadas de estas bolsitas son para el mandado pero ya vienen así bien empaquetaditas y se extienden bien suaves bueno amigos esta se agarré y hasta agarré una para mí esta ya tengo pero me gustó esta porque tiene gatitos ya saben encantan todo lo que tengan gatos bueno ya las voy a repartir entre mi suegra y mis cuñadas y la sobrina miren esas para hay mina que le gusta ponerse que le gusta ponerse orejitas en la cabeza son como diademas hay dios mío hay muchas cosas miren esto de la pantera rosa me gusta una para hay mina pero no acá está la hello kitty miren 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 creo que voy a cambiar la diadema mejor le llevo una de hello kitty como esta miren oh si oh si hay infinidad de cosas de la hello kitty miren esto es como para que se pongan a hacer las galletitas pero que le salgan así en forma de hello kitty miren luego también hay un popotito para que tome su agua uy para las niñas hay muchas cosas lo que voy a sufrir es para el sobrino aunque él me pidió algo para una lápiz una como se dice una cajita para guardar sus lápices y unas pantuflas o calcetines fue todo lo que me pidió a ver déjenles cojo algo aquí hay mina me gusta hacer las galletas hacer las galletitas quitar unos lentes para Mohamed como este hay cada cosa aquí muy raro muy raro miren le voy a llevar un papalote a Mohamed porque el otro día andaba diciéndole al turco que hicieran uno que para volarlo que no sé qué pero no no se dio nunca lo hicieron así que se lo voy a llevar y a ver si encuentro eso para sus lápices cajitas aquí están las pantuflitas que le gustan al sobrino pero no tienen ningún personaje y las que le dieron ustedes tenían creo que del Mickey y esas son las que le gustan mucho hay unos calcetines como estos los voy a llevar unos así al sobrino ya encontré el área para los lápices y miren pero eso es como para ay mina esa es la princesa Jasmine qué bonita les voy a llevar lápices de esos se me prendió el foco a llevarle este que ya trae incluido el sacapuntas luego le gusta así ya saben inventarle cosas entonces dije mejor liso y para que le pegue las calcomanías que él quiera o le haga lo que quiera porque también no sé qué personaje le guste y no voy a hacer que le lleve a alguno que no le guste y diga yo ya estoy grande miren ya me iba y encontré estas calcomanías de la hello kitty y de esta película de cars que le gusta al sobrino entonces se los voy a llevar o pues van a decir no que ya te ibas encontré estos adornitos creo que son para año nuevo pero bueno me gustó más que nada el adorno voy a llevar para mis cuñadas y mi suegra ya que les gusta colgar de todo ay también está bonito este adornito miren y no pesa nada me lo llevo me lo llevo ahora en búsqueda de la estación de autobús amigos y la gente no para miren mucha gente y bueno inshallah también no me voy a pasar de la parada del autobús porque la vez pasada que vino mi mamá y mi tía soy muy confiada y andénle que nos pasamos la parada y nos dejó quien sea hasta donde luego estaba lloviendo nos dimos una empapada pero empapada y luego los taxis no había fuimos a una estación de taxis y no ya la habían cerrado ay no fue un show para llegar a casa y llegué hasta la parada de aquí sale el camión número 34 pero ya está lleno así que me toca esperar el próximo amigos pues si llegué si me bajé en la parada que era lo que pasa es que cuando vine con mi mamá y mi tía que salimos estaba lloviendo y el camión venía bien lleno entonces entonces pues al escucharlo no lo entendí lo pronuncian muy raro y pues al ver la pantallita tampoco fue posible porque como les digo venía bien lleno entonces ya no pude ahí está bien oscura estas calles amigos parece que nadie vive en las casas bien todo bien callado bien silencio pero bueno entonces dejen mi apuro para llegar a casita que ya van a ser las 9 de la noche me parece entonces ya los veo baila baila Samael baila baila ya les enseñé a bailar miren miren baila 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 ah haha ha 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 hi ha ha a ha 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 Gracias.